Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Tauro Tus angustias y preocupaciones financieras tienen que cesar Claro, esto no ocurrirá como por arte de magia Tiene que ocurrir producto de un replanteamiento general de tus inversiones Se puede, absolutamente si Es simplemente cuestión de actuar con inteligencia Y sacando partido de todo aquello que sea una ventaja para ti En ciertas cosas, incluso tendrás que librarte de ciertos escrúpulos Eso sí, no le hagas daño a nadie para que solamente atraigas cosas buenas Búscanos en Google Horóscopo trabajador Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Trabajador dependiente profesional de Tauro esta semana Cambios importantes se darán al interior de tu organización Algunos de ellos podrían resultarte decepcionantes Pero son reglas que no controlas, no dominas Tienes simplemente que ajustarte a ellas Es un entorno complicado, es verdad Porque te saca de tu zona de confort De todo aquello que conoces, de todo lo que dominas Nuevos escenarios Exigirán lo mejor de ti Pero tienes fuerza, lo has demostrado ya antes No hay por qué alarmarse Simplemente adaptarse y continuar Solteros de Tauro esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja La felicidad ya te sonríe Te guiña el ojo También te da señales Todo está preparado como para que Haga su aparición una persona impresionante Si eres hombre Esto puede tener pro y contra Dependiendo obviamente del cristal con el cual se mire Porque quizá te sientas en una situación de desventaja frente a esta persona Claro, es como un sueño hecho realidad Pero que quizá excede tu capacidad de asumirlo hoy por hoy Pero no es algo que deba hacerte sentir en situación de inferioridad Este y otros retos los has asumido antes Además, en ciertos aspectos todos somos iguales Nadie está por encima de nadie Si eres mujer La persona que viene dominará completamente la situación Dejándote, no solamente impactada Sino con una sensación de Quien se puede abandonar Quien puede rendirse Quien puede entregar lo que tiene Pero cuidado con eso Porque si bien es cierto Sus intenciones serían buenas No hay que correr Primero caminen juntos A ver qué pasa Parejas de Tauro esta semana Novios enamorados esposos Hay esfuerzos que definitivamente tienen que ser conjuntos No es posible una relación que uno sienta que ofrece más que el otro Si eres hombre Algo tiene que cambiar entre ustedes Tomen todo lo vivido como experiencia Pero también como una permanente señal de alarma de que las cosas no funcionan Pero no desesperar Con tranquilidad se puede analizar la situación Y puede mejorar Por supuesto que sí Comienza apuntalando la confianza de tu pareja en ti Que no le quepan dudas Si eres mujer Lo que tu pareja espera es Que tengas una actitud más formal Frente a ciertas situaciones Y no se trata de que no estés en capacidad de hacerlo Lo que ocurre es que a veces Como que pasas por alto ciertas cosas Y eso le deja una sensación de vacío De abandono De soledad Que por supuesto es algo sumamente peligroso Para cualquier relación sentimental Haz que tu pareja siga creyendo en ti Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Arcanos.com